Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes a la hora que me estén mirando. Espero que estén muy bien, de salud, espero que estén excelentemente. A continuación les tengo dos videos muy bonitos de comida. Es un aguadito de pollo, súper rápido. Siempre digo ese aguadito de pollo como para, cuando uno está enfermito, al estómago, cuando hace frío, por ejemplo, ahorita está haciendo demasiado frío, ha llovido, ha llovido toda la noche. Entonces ahí está, pero queda justo, perfecto el aguadito de pollo. También tengo un arroz con habichuelas, que está también súper fácil, es un arroz mezclado con habas. Son unas habas que le decimos aquí habichuelas, pero son unas habitas blancas, aplanaditas. Bueno, el arroz con habichuelas le puede poner encima una fechuga apanada, una chuleta, un pedazo de carne, una tortilla de huevo, una salchicha, un chorizo, una longaniza, lo que sea. Pero ya queda, el arroz con habichuelas queda muy rico, así nomás. Hasta con un huevo frito encima, ya queda perfecto. Entonces, a continuación, las dos recetas que están muy fáciles de hacer y son también muy económicas. Aquí están los ingredientes, aquí están la zanahoria, está la albergita, aquí hay ajo, que yo lo voy a machucar con jengibre también. Tenemos cebollita larga, cebolla blanca. Le voy a poner un pimiento para que le dé sabor, luego ya le sacamos el pimiento. Aquí están las hierbitas, tengo apio, perejil y cilantro. Y aquí están mis precitas de pollo, que están bien lavaditas. Las papas también. Este es el arrocito, que ya está remojado, ya está partidito. Esto le hace espesar la sopa, el aguadito. Yo creo que eso es todo entonces. Entonces, primerito a poner el pollo, ya saben, luego cuando se va espumando hay que quitarle la espumita poco a poco. Bañanme para ver esta elaboración de este aguado de pollo que es muy rico. Justo para alguien que ha pasado una mala noche, con problemitas por ahí del estómago, o alguien que esté con tan un resfrío, esta sopita caliente le viene muy bien. Con el agua bien hirviendo, ya se han puesto las presas de pollo y rápido se le pone también el arroz. He estado remojado y con la mano lo he troceado un poquito, para que vaya espesando. Se le ha puesto el apio, el perejil, el cilantro. Se le pone también todo seguido. El ajo, el jengibre, la cebolla larga, la zanahoria y también la albergita. Entonces, para que vaya cogiendo ya la consistencia. También se le suele poner también una cebolla colorada. Yo le he puesto un pimiento. Ahí se le deja hervir unos 20, 25 minutos y ya va espesando. Poco a poco va espesando, va espesando para que se haga, aquí le decimos aguadito, porque no es muy aguado, pero es espeso. Pero se le dice aguadito de pollo. El aguadito es muy rico, al menos se hace con gallina criolla, gallina de campo. También queda súper espectacular el sabor. Ahí vamos viendo que ya va dando el aspecto de aguadito de pollo. Vean que el arroz, como ya estuvo previamente remojado, pues se hace más rápido todavía. Cosa que hay nomás de esperar un momento más. Se le pone las papas al final, porque es una papa que se planta muy rápido. Y eso hace que se empece más todavía. Yo creo que con un plato de una, un platito de esta sopa, pues es suficiente. Al final ya se le pone la cebollita larga picada y un poquito de cilantro y perejil. Para que le dé ese toque casi casi que al final. Ya un ratito, unos dos minutitos antes de apagar la llama. Y ya aquí está, este es el platito muy rico, casero, 100% casero. De esas que la hacen las mamitas, las abuelitas, cuando uno está bien enfermo. Cuando está dada luz, este plato casi se lo come todos los días. Es súper sano para los bebés que están pequeñitos. También se les puede dar, no hay ningún problema. Queda muy, muy rico. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este canal. Este videíto, como siempre, hago unos videos cortos de comida. Este va a ser un videíto de un almuerzo bien rico. Voy a hacer un locro de acelga con choclos. Están grandes los choclos, bien ricos, también tiernitos. Con acelga, esta acelga que está, pero vea, crocantita. Parece que recién la han cosechado. Esta la compré ayer en el mercado, como ayer fue domingo. Todo está fresquito, está bien barato. Está, los domingos es lo mejor para comprar. Está fresco las acelgas, todas las verduras, todos los choclos están súper tiernos. También voy a hacer un arroz con habichuelas. Estas habichuelas son de la costa o de Manaví. Vamos a hacer ese arrocito con habichuelas, bien rico, con el locro de acelga. Encima del arrocito le estaré poniendo un pollito, así como en la planchita, nada más ya. Porque es suficiente con las habichuelas que ya le da mucho, mucho sabor al arroz. Entonces, acompáñame, como siempre les digo, a que veas más o menos el proceso, ¿no? Entonces, pero siempre digo los locros son más fáciles. Así que la base del locro es la papa, una buena papa. Aquí se dice papa chola, que es para los locros. Locro es una sopita así súper, súper espesita. Porque la papa al deshacerse le va a dar esa textura espesa. Entonces, pero se le pone choclo, puede ser locro de haba, locro de acelga, locro de... Solamente papa y choclo. La papa para el locro es la papa chola. Es una papa grande, bien bonita, como a veces viene como un color rojizo por dentro. Esa papa es riquísima para hacer locro, para hacer puré también. Me acordé mucho de mi mami, que a mi le encantaba estas habichuelas. También unas verduritas de la costa, que son unas verduritas largas, verdecitas. Y ella hacía también arroz con verdura. Entonces, hoy voy a hacer esto, que las encontré bien baratas. Pues normalmente son caras. Viene la mitad de un dólar, pero esta estaba en promoción. Todo esto vale un dólar. Entonces estaba muy chévere. Por ejemplo, esto de acelga es 25 centavos. Vea, bien crocantita, verdecita. Bien rica. Como la lavamos ayer bien, la pusimos en la refri. Ya ha mantenido pues esa crocancia y esa frescura del acelga. Entonces, nada. Vamos a empezar ahorita mismo. Por este lado de aquí, ya vamos a enjuagar bien las habichuelas. Bien hay que lavarlas, recoger por ahí cualquier basurita que haya quedado. Se la enjuaga muy bien y se la pone así a la olla con el agua hirviendo. Aparte, vamos a hacer un refrito de cebolla paiteña, perla, con pimiento, ajo, sal y pimienta. Voy a hacer más o menos porque también le voy a poner un poquito de refrito al locro que voy a hacer, al locro de acelga. Aquí estamos haciendo y aquí está refriéndose bien la cebollita. Ahí se me quedó una larga. No importa, bueno. Aparte ya está, en esa olla de allá está la habichuela junto con el arroz. No importa, después se pone el refrito que le va dando el sabor poco a poco. Ahí ya he puesto el arroz. Y eso está súper fácil. Se le deja unos 35 minutos. Cuando el arroz esté ya haciéndose, se le baja la llama para que no se pegue. Aparte, en la olla hirviendo se le pone los choclos, la zanahoria, el apio, perejil también para que le vaya dando sabor y un poco del refrito que había dejado. Después de unos minutos, unos 20, 30 minutos, ya está el arroz. Bien graneadito, se le pone mantequilla también para que le dé ese sabor extra exquisito. No se le pone nada más. Eso queda bien rico. Muy sutil el sabor, muy rico. Ya en el ocrito, al último también se le ponen las papas, que eso siempre es al último. Y también la selga. La selguita, para que mantenga el color verde, no se le deja hervir mucho. Junto con un buen queso, eso sí, un buen queso de sopa. Al final también se le pica hierbita y cilantro, perejil. La cosa aquí, el secreto aquí es unas buenas papas que den espesor a la sopa, a un locro. Este es el locro. Tiene que ser una papa chola que se disuelva en la sopa, no que quede entera. Que vaya quedando una consistencia así súper rica. Al final se le pone un poquito nomás de leche, si ustedes desean, pues no, si no, no se le pone leche. Y así es como quedó el almuerzo. Es el locro que está súper rico, con un buen queso. El arroz con habichuela quedó perfecto. Yo le hice con unas piernitas de pollo que la saqué el huesito y la freí en una planchita. Eso quedó bien rico. Bueno, aquí también le tengo otra receta que es muy rica. Que es una ensaladita así de brócoli con zanahoria, papa, así típica, ¿no? Aquí ya tenemos el pollo, está bien lavado, bien desinfectado. Son presitas, son solo presas. Vamos a ponerle ajo machacado. Este ajo ya tiene sal. Por ese lado también jengibre rallado. Vamos a ponerle dos anís estrellados. Y unas hojitas de laurel. También salsa de soya. Y un poquito nomás de pimienta picante. Y esto ya mezclamos bien mezclado. Una vez que hayamos dejado el pollito unos 5 minutitos ahí macerando, pues se lo pone ya en la olla. No es pollo hornado, no es pollo asado. Es un pollito al jugo como mi mami le solía decir. Aparte, estoy hirviendo ya las zanahorias también. Ya están herviditas, ya están súper suaves. Voy a poner en la misma agua las papas. Las papas están rapidísimas. Le pongo un toquecito de sal. Y eso se hace en unos 7 minutos. Ya el pollito está empezando a hervir. Ya está un poquito, se ha secado. Se le pone un poquito de agua. No mucho, un poquito nomás. Para que no llegue a secarse. Y se le baja la llama media más o menos. Media baja. Para que se haga bien lento, unos 30 minutos. Usted le va viendo si le falta agüita, le va poniendo. Esto para que le vaya cogiendo un sabor muy, muy rico. No se deje hervir a llama alta y que se seque, pues, ¿no? Entonces, ahí va. Por este lado, ya está la papa. Ya está la zanahorias también. Y en la misma agua también le pongo el brócoli. El brócoli le pongo al último. El brócoli también es rápido. Como el agua está hirviendo, unos 5 minutos ya también. Ya se la saca para que mantenga ese torno, ese color verde intenso. Como ven por este lado, ya el pollito está bien jugosito. Falta hervir un poco más. Solo se le da vueltas y vueltas. Y se la tapa. Eso sí, tiene que taparse el pollito. Bueno, mientras tanto la comida está, pues, me pongo a jugar aquí con esta. Ella se llama Mayita. Es pequeña y tiene unos 5 mesesitos. De una vecina que me la da un ratito para que yo la tenga. Mientras que ella se va a hacer algunas cosas. Y ahí estábamos jugando con la Nutella que estaba ahí también. Ya luego otra vez regresamos. Pues, como siempre, lavarse bien las manos. Estaba jugando con la Mayita. Y ya está aquí, miren. Ya está el brócoli. También, como tenía por ahí un pedacito de jamón. Un jamón bien rico de pavo. Y a las últimas lonjitas, pues, también le puse de una vez. Y ahí está. Se le mezcla sal y pimienta. El que le quiere le pone mayonesa. El que no. Entonces, ya es una ensaladita así. Bien fresca y rica. Y aquí está ese plato riquísimo que quedó. Quedó demasiado rico. Muy, muy rico. Jugosito. Bien tierno el pollo. Con esa ensalada con brócoli. Y esa papa. Yo siempre uso esa papita que es amarilla que se llama la papa chola. Aquí, gracias a Dios, ya estamos todos comiendo. Gracias, gracias, siempre yo doy gracias a Dios por darnos salud y por tener comida en la mesa. Muchísimas gracias. También partí por ahí un pedazo de sandía que había que estaba bien rica. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.